Fuerte de aplauso para presentar a la señorita Barbicilensi, al señor Al Polaco. Hola, Marc. ¿Por qué la elección de Marc Anthony? Me gusta, me gusta Marc, me gustan sus canciones y bueno, nada, me gusta. ¿Cómo lo viste vos? ¿Te reíces? No, él es muy fanático de Marc Anthony. Bueno, música maestra, a ver cómo viene. ¡Vamos! Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción. Vena, te digo que valió la pena estar contigo, amor. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fenómeno! Me parece que pueden jugar, inclusive siendo pareja en la vida real, a hacer otras cosas. Pero bueno, es una opinión. No nos dejaron igual, como que él había elegido Marc y quisimos que sea otro tema y qué sé yo, pero me dijeron que no. Para que ella pueda bailar y se le decía Jennifer López en un tema llamado Guanile, que ella baila, que está buena, pero me dijeron que no. Lo que decidimos sí somos nosotros porque somos los que decidimos qué hacemos. Bueno, en este caso entonces la jefa de coach los perjudicó con la elección de esto, la nota va para todos. No, no, este es mi puntaje. ¡Búsquenle la vuelta, chicos! No sé, búsquenle la chispa para traerla a la pista porque no la estamos viendo en esta temporada. Y son grandes artistas los dos. Les ha ido muy bien en otras ocasiones. Así que sabemos que dentro de ustedes eso está. Gracias. Muy bien señores, ahí está el voto secreto de Pampita Que lo vamos a tener el martes que viene Votación de la señora Jimena Barón Acá tenés que venir a jugar y tienen que ser pillos Entonces yo les recomiendo más alegría Y que realmente pongan el ojo en laburar Porque lo pueden hacer Si no les diría bueno, como les digo a Pacho Tu límite es acotado, tus posibilidades Está bien, no, ustedes pueden mucho más Te voy a subir un punto porque sos un excelente cantante Pero no me encantó lo que hicieron hoy Muy bien señores, punto por la excelencia Pero el voto es un 6 Lo siento mucho pero no me gustó Bueno señores, casi coinciden todos los miembros del jurado El voto de Hernán Piquín, un 4-13